Buenos días, aquí estamos en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para celebrar el Día Mundial del Desayuno. Bueno, creo que más bien porque nos van a pasar cartillas sobre lo mal que desayunamos. A ver qué nos cuentan. Aproximadamente un 30% de la población hace un desayuno variado, entendiendo que se incluye una bebida, fruta, y en otro 30% pues es muy monótono porque es un desayuno que se basa o en una bebida solo o en un alimento de tipo cereal más una bebida. Yo creo que es la parte del día donde tenemos que disfrutar todos y que de una manera sencilla, rápida y sana podemos desayunar bien todos los días. Igual que decimos vamos a comer o vamos a cenar en el ambiente familiar, pues a lo mejor eso, hay que levantar, vamos a desayunar. Hay una preocupación por todo lo que está relacionado con estos temas, pero alrededor está surgiendo toda una serie de mitos y errores que de alguna manera preocupan porque al final el buscar esas fuentes donde de alguna manera podemos ver exactamente si lo que nos están contando es más o menos cierto, creo que sería algo fundamental. Bueno, pues hasta aquí todo lo que hemos podido sacar sobre el Día Nacional Mundial del Desayuno. Y a mí no me queda otra que deciros algo que es muy importante decir a primera hora mañana, que se os quiere, hay que decirnos que nos quieren a primera hora mañana. Así que ahora a comer. Chao, hasta luego.